Adelante Corresponsal Sí Ricardo Jorge, estamos acá desde la iglesia Dulce Refugio donde estamos informando, estamos en el momento de la predicación y todos están poniendo bastante atención todos están tomando apuntes, todos tienen la mejor disposición anoche tuvimos un partido de Colombia donde ha ganado y ninguno, ninguno llegó trasnochado todos llegaron con la mejor disposición a escuchar de la palabra de Dios todos están tomando apuntes con la mejor disposición sigan ustedes allá en el estudio, Ricardo Jorge